La provincia de San Juan inauguró el parque de energía solar más grande de Sudamérica. Pura Energía estuvo ahí para conocerlo y para contarte cómo llega hasta nuestros hogares la energía que genera. No es en Arabia, tampoco es el desierto de Atacama. Este hermoso lugar es bien argentino y está ubicado a 1.100 kilómetros de Buenos Aires, en la zona de Ulium, provincia de San Juan. Se trata del primer parque solar de Latinoamérica que aportará 1,2 megawatts de pura energía. Los objetivos de este parque solar es servir como una planta laboratorio. Pretendemos posicionar a San Juan como un polo tecnológico en lo que es tecnología solar. Y bueno, creo que este es el primer paso en ese sentido. La provincia de San Juan es uno de los lugares con mejor radiación solar del mundo. Hoy, con la puesta en marcha de este parque, se aprovecha al máximo la energía del sol. Este es un parque que combina una serie de tecnologías, tanto en paneles como en soporterías de paneles, los cuales a la vez tienen todo un sistema de monitoreo que permite recabar toda la información de la energía que generan cada una de estas tecnologías. Y esto está vinculado con un centro de investigaciones que estamos formando en este momento, que va a estar dedicado exclusivamente al desarrollo de esta tecnología y al tratar de generar en San Juan un polo tecnológico de energía solar. El ingeniero Pablo Gambetta trabaja en la empresa Epse y está a cargo de la planta piloto solar San Juan 1. Esta planta forma parte de una iniciativa mayor, el Proyecto Solar San Juan. El objetivo de largo plazo es poder instalar en San Juan toda la cadena de valor que está vinculada a la generación de energía a partir del sol. Nosotros actualmente tenemos un recurso natural en San Juan particularmente espectacular, que es nuestro sol que brilla casi todos los días del año con niveles de radiación de los más altos en Sudamérica. Y a la vez disponemos de otros materiales como es el silicio, que es la base para la construcción de estos paneles. Así que esperamos que en el mediano y en el largo plazo podamos fabricar estos paneles acá, que las plantas del futuro no sean hechas con componentes extranjeros, sino con componentes argentinos fabricados en San Juan. Por ser una planta laboratorio, se usan distintas tecnologías para estudiar el rendimiento de cada una. Ahora el Parque Solar tiene instalados tres tipos de paneles fotovoltaicos diferentes. Paneles monocristalinos, que son los que más se usan a nivel mundial. Paneles policristalinos, que tienen una potencia menor. Y paneles de capa delgada, cuya tecnología es más económica. A la vez, también prueban distintos tipos de soportes para estos paneles. La planta usa dos tipos de soportes. Uno son fijos con ajuste estacional, que son los que están al fondo, pueden observarse al fondo. Estos soportes mantienen su posición, tienen dos posiciones anuales. Una para optimizado para los meses de verano y otra para los meses de invierno. En verano están casi horizontales, a 5 grados de inclinación, y en invierno a 55 grados de inclinación. Esto tiene que ver con la altura del sol en el horizonte. Y después tenemos estos otros, que son denominados seguidores solares. Los seguidores solares tienen un sistema de servomiconismos, que permiten ir ubicando los paneles para que sigan, en el transcurso del día, perfectamente la trayectoria del sol. Gracias a estos seguidores solares, desde que amanece y durante todo el día, los paneles están enfocados al sol. Y de esta manera se logra un mayor rendimiento, porque el ángulo de incidencia es siempre el óptimo. Uno de los motivos por el cual San Juan decide incursionar en el tema de la energía solar es porque, bueno, San Juan es básicamente un gran desierto, donde más del 90% de su superficie está cubierta por montañas o por espacios desérticos, sin capacidad ni agua para poder ser explotado desde el punto de vista agrícola. También San Juan cuenta con una red bastante extensa de líneas eléctricas y, bueno, esa combinación hace que dispongamos de grandes superficies para la instalación de parques. Además, por supuesto, San Juan cuenta con una de las radiaciones más altas en Sudamérica, en niveles de radiación solar. Por lo tanto, es un lugar espectacular para instalar parques solares. La energía que producen los 5.000 paneles de este parque solar se inyecta directamente en el Sistema Eléctrico Nacional. Esta planta tiene una capacidad de generación estimada anual de 2.100 megavatios hora a año, lo cual, traducido al consumo de lo que sería una vivienda familiar típica, estaría del orden de lo que requieren unas 1.000, 1.100 viviendas en el año de energía. Este parque ha sido el primero en Sudamérica de estas dimensiones conectado a red. Aparte, diría que es uno de los únicos en el mundo por sus características particulares de combinaciones de tecnología y su combinación con un centro de investigaciones que está en el mismo parque. Por lo tanto, esto es un gran laboratorio que creo que por sus características es único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!